Me dirijo a la valeta en un pequeño barco con mis gafas, mi sol y mi sueño. Es una ciudad vieja, hola José, y de repente hay un Burger King. Nos han dicho que venir a la valeta es como retroceder a 60 años y es cierto, salto de hecho una mierda. Parece que acabe de pasar aquí la guerra. Unas bonitas vistas desde el otro lado. La gente, por su pobreza, se baña. Hola, soy la guía turística Diana en Malta. Mira, José, me enfoca. Todo esto son unos sitios que se llaman Las Tres Ciudades. Y ahí, como nos han informado así adecuadamente, ahí se han rodado cosas de la tele y series y películas. Y es impresionante. Hemos llegado aquí y nos ha impresionado... Un poco mal, ¿eh? Impresionantemente. Sobre todo, el mal olor de esta zona. Me acabo de poner para una foto ahí y me he subido así de un salto sin saber... ¡Uh, qué miedo! Que ahí estaba eso. Me he cagado la pata abajo. He pegado unos gritos y ya. Ha quedado inmortalizado el momento, en nuestras memorias. Ahí es donde estábamos antes y ahí es donde casi me caigo. ¡Qué ritmo, ¿eh? Hay gente de todas partes a comida gratuita de Palestina y Sudán. Dios, pues, se no quiere coger el que le da a ver. Antes se han timado en la comida. Nos han cobrado un euro de más y yo lo he reclamado. Aquí cada uno se entretiene como puede. Yo estoy aquí, de momento, solamente me atrevo a mojarme los pies. ¡Cambio de Inglaterra! ¿Que no nos vamos de Inglaterra? Hoy me he acercado a Gozo para explicaros los orígenes del BDSM en el Paleolítico. Venid, venid, acompañadme. Esto es un antiguo templo de los años 4000 antes de que vine. Y es típico ver en los templos unos agujeros que realmente los expertos no saben para lo que sirven. Ellos deducen que era para poner cuerdas. Yo opino, pues, que eran glory holes. No. Dios, que cada vez, pues, ¿sabes lo que es? No. Bueno, pues, digamos que es como una muñeca de... Ah, vale, vale. Hinchable, pero de piedra, ¿sabes? Bueno, la verdad es que yo me lo habría pasado muy bien en esa época. Y ya está. Ese era el origen. Pues ya no hay nada más. Entonces se preguntarán, ¿para qué venían aquí a poner en el año 1800 su tontería de... Ay, estoy con no sé quién, no sé quién. Pues era un templo que encontraron en esos años y lo utilizaban como picadero. Utilizaban, pues, ya los agujeros y ya como les daba la gana. Yo veo que ahí se puede hacer una orgía perfectamente. ¿Puedes enfocar, por favor, esto? Que es que hay un tío haciendo una exposición y me parece la mierda más grande del mundo. Esto es un poquito más de su arte, el cual podéis admirar y también escupir. Hay explicación de lo que puedes hacer con el sofá de tu casa cuando se rompe y no lo quieres tirar a la basura. Hace una exposición y espero que no lo hayan pagado por esto. Hola, soy ET. Quiero decir que hemos andado como 20 minutos al sol de la una de la tarde para esta mierda. Veimos en internet que aquí había que venir al menos una vez en Navidad. Y yo me pregunto, ¿quién cojones ha escrito eso? Porque a mí me han cobrado 5 euros, por la broma. Esas son las vistas desde la capital de Gozo. Y se ve que en una iglesia se han vuelto locos. Bueno, para eso nada. Y así, mágicamente, me he quemado. Y he encontrado mi firma, yo qué sé, mi yo del pasado vino y firmó. Nava. En mi último día de viaje he venido a esa playa paradisíaca. Que no, afrodisíaca, que yo pensaba que era lo mismo. Blue Lagoon. Y ahí la gente, pues, se tiran por ahí. Está bastante alto. Hemos obtenido el rojo guiri deseado. Y ya, ya es hoy. Nos vamos al sitio donde hemos realizado acción de chilevales. Es decir, enseñar las tetas con la montaña. Y es cierto. Y ya se llama. ¡Vamos a ver! Y ya. ¡Vamos a ver!